Vamos a dar inicio a esta segunda jornada, el segundo día, donde vamos a tener la participación del licenciado Roy Chacón. La Facultad de Ingeniería y Arquitectura le da la bienvenida al primer Congreso Internacional Virtual Innovación en la Industria, Diseño e Infraestructura a raíz del COVID-19, que tiene por objetivo desarrollar un evento académico innovador de alto nivel en modalidad virtual, donde se aborden temas de coyuntura nacional e internacional relacionados con las áreas de formación profesional en la ingeniería y la arquitectura. Algunos objetivos específicos serán generar el intercambio de experiencias y conocimientos en las áreas de especialidad, crear ambientes de aprendizaje innovadores en los entornos virtuales, enriquezcan el proceso de formación, promover la participación de diversos profesionales, nacionales e internacionales. Atenderles algunas recomendaciones. Al final se van a contestar las preguntas, ¿verdad? Y tenemos las primeras preguntas de este día que estarán divididas en dos jornadas. Por la mañana, Roy Chacón nos hará la potencia, ¿verdad? Por la tarde tendremos la participación de David Ortiz Soto, ¿verdad? Le damos la bienvenida al licenciado Roy Chacón. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Un saludo para todos los ingenieros y estudiantes de ingeniería que nos están escuchando. Bueno, estamos en un momento evidentemente diferente a cualquier otro momento en la historia, por lo menos en los últimos 100 años. Por eso es que hoy vamos a hablar sobre el impacto y las medidas que deben de tomar las empresas ahora que iniciemos la reactivación, tanto en este país como en el resto de Centroamérica. Primero que todo, quiero saludar y darle las gracias a la señora decana de la Facultad de Ingeniería, la ingeniera Telma Noemi García, por su amable invitación a esta ponencia. Y por supuesto, saludar al señor Salvador Alvarenga, que es el señor rector de la universidad, también un líder en el área académica, un amigo personal y con quien hemos podido compartir algunos cítulos académicos en los últimos meses. Y estoy sumamente agradecido con la institución. Por supuesto, también quiero agradecerle especialmente a Salvador Montiagudo, que en este momento nos acompaña como moderador. Él fue el que nos invitó y el que nos ha permitido estar aquí con ustedes y explicar algunas cosas y sobre todo compartir algunas ideas que tenemos sobre esto. Primero que todo, hay algunos temas, a mí me gusta ir de lo particular, o de lo general a lo particular. Más bien, hay algunos temas que en este momento nosotros estamos enfrentando en el mundo. He escuchado algunas charlas en diferentes países, en las que se habla de que a raíz de esta pandemia, el tema de la globalización, como la estábamos entendiendo antes de este año, 2020, iba a acabar o iba a cesar. Yo pues no comparto eso. Más bien considero que es de suma importancia que los países mantengan su crecimiento y su operación en ese proceso que se ha llamado la globalización, porque es ahora más que nunca que todas las naciones necesitamos conocer las buenas prácticas que otros países han tenido para enfrentar esta pandemia. Hay experiencias diferentes y yo voy a mencionar solo dos tipos, dos extremos. Una como la que está sufriendo, muy lamentablemente, Nicaragua, sin una idea clara de cómo se debería de haber enfrentado esta crisis desde el punto de vista de políticas de gobierno. Y otra, por ejemplo, como lo está haciendo Nueva Zelanda o Alemania, que sus curvas de contagio de la epidemia han ido bajando conforme van pasando las semanas. En Centroamérica, también Costa Rica, ha manejado la epidemia de una forma diferente a otros países y los resultados son que desde hace prácticamente dos semanas, este país centroamericano, mi país, ha logrado hacer una apertura de su economía gradual que posiblemente en las dos primeras etapas estemos hablando de tres a cuatro meses. Todo depende de la disciplina que tenga la gente a la hora de aplicar medidas preventivas. Estuve leyendo un artículo del Financiero hace un par de días en el cual se establecía de cómo estaba afectando la pandemia a las economías de los países y cuál país se iba a haber más afectado. En situaciones como esta no deja de ser normal que algunas personas quieran hacer comparaciones entre países, lo cual es relativamente bueno y relativamente también malo. ¿Por qué? Porque no se trata de quién llega primero a la meta, sino más bien es buscar las buenas prácticas de otros países para aplicarlas en el propio. Cada país tiene coyunturas diferentes. Tiene una sectorización de poblaciones diferente a otros países, niveles de educación, niveles de salud, etc. Decía este artículo del Financiero de que posiblemente El Salvador era el país que se iba a ver más afectado en esta pandemia. Bueno, yo soy residente en este país y espero que eso no sea cierto. Básicamente está sustentando ese criterio en que El Salvador era de los países de Centroamérica que tenían un sistema de salud menos desarrollado que otros países de la región. Yo no soy para calificar si eso es cierto o es incorrecto. Lo que sí sé es que se están tomando medidas para obviamente enfrentar la crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente ningún país estaba preparado para esto. Si no, Estados Unidos no estaría en la situación tan lamentable de casi 100.000 muertos en los últimos dos meses y medio. Brasil, ni para qué ponerlo como ejemplo, porque en este momento es el tercero o cuarto país del mundo que tiene esta situación tan lamentable de decesos. El Salvador probablemente a través de los últimos 40 años no ha hecho una inversión importante en el sistema de salud, en el sistema hospitalario, pero tiene los profesionales en las ciencias de la salud capacitados para enfrentarlo. Yo quiero aclarar algo desde ahora. Esta charla no tiene para mí una connotación política, aunque voy a tocar temas políticos. Yo soy apolítico, además soy extranjero en este país, con que no tengo ningún derecho de estar expresando ideas políticas en temas que no son de mi propio país. Pero a mí me parece que ha sido aceptivo, digamos, de alguna forma, la relación que manejó, por lo menos inicialmente, el Congreso con el Poder Ejecutivo acá, en el cual estuvieron de acuerdo inicialmente en buscar decretos que nos dieran la posibilidad de que la población estuviera protegida mientras el gobierno central se iba preparando para tener un sistema de salud más óptimo para enfrentar esto. ¿Qué pasa? En países desarrollados, si ustedes lo saben, se ha dado la situación de que al no haber sistemas de cuidados incentivos, de cuidados de UCI, perdón, más desarrollados, entonces los médicos en algún momento tenían que decidir quién vivía y quién moría, a quién le iban a colocar el respirador y a quién no, y muchas veces dependiendo de la edad. Parte de lo que vamos a ver ahora es un sistema que ha sido desarrollado por un ente educativo importante a nivel internacional que se lo ha puesto al gobierno educador como un instrumento para poder utilizarlo como un medio para desarrollar la reactivación de la economía, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. El INCAE ha desarrollado un modelo económico en el que se establece básicamente cuáles son las fases en las que el gobierno de El Salvador debería dar la reapertura económica. Antes de mencionar esto, y obviamente tengo que establecer que lo que vamos a indicar en este momento es autoría de este centro educativo del INCAE, pero lo estoy mencionando expresamente porque es el instrumento científico que el gobierno central de El Salvador ha tomado la decisión de utilizar para hacer apertura. Antes de eso, reitero, todos los que somos profesionales y tenemos alguna influencia en el desarrollo de las empresas, tenemos que tener habilidades, que aunque las hemos venido hablando a través de los años, pero tenemos que tener habilidades desarrolladas que nos permitan enfrentar esta crisis. ¿Cuáles son? Tanto esto para las empresas como sus trabajadores, como sus gerentes, que son los que van a poner en práctica estas medidas que ha establecido el INCAE y que el gobierno de El Salvador tomó la decisión de utilizar. Y son lo que se llaman las habilidades blandas, o los soft skills, o las habilidades para la vida. Si en este momento de crisis nosotros no empezamos a desarrollar esas actitudes disruptivas, esas actitudes innovadoras, y cuando hablo innovador, no se trata de inventar cosas, se trata de utilizar los diseños que ya están y aplicarlos a estos casos específicos. Por ejemplo, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo va a ser indispensable, tanto del gobierno central como de los demás poderes de la República, junto con las empresas. Si no hay un trabajo en equipo, las medidas no van a tener ningún tipo de resultado que se vea reflejado en evitar pobreza y evidentemente cierre de empresas que afectaría directamente el empleo y generaría obviamente un desempleo altísimo. Somos economías en las cuales dependemos a veces de terceros países que también están en una crisis muy fuerte. Entonces, el trabajo en equipo dentro del país es indispensable. El liderazgo, el liderazgo de un poder ejecutivo que tal vez no esté ya tanto peleando con los demás poderes, sino que se pongan de acuerdo para poder buscar las medidas que sean convenientes, tanto para que la población no se vea infectada, no hayan decesos, como para que las empresas puedan empezar a reiniciar sus labores y obviamente se siga generando empleo como se venía haciendo en El Salvador en estos últimos tiempos. Otra cosa que es importante, y aquí lo vamos a ver en esta presentación, es la comunicación aceptiva. Señores, señoras, es indispensable decirle a la gente la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Esta pandemia, en este momento estamos en picos muy altos y nos tomó sin ningún aviso previo. Nadie estaba preparado para esto. No hay una cura y mucho menos hay tratamientos. Y aunque hayan presidentes de otros lugares que nos digan al final de año tendremos una vacuna o dentro de dos años tendremos una vacuna, la verdad es que no sabemos si va a haber vacuna. Se ha luchado muchísimos años contra el cáncer y otros tipos de afecciones a la salud y hoy en día no hay una solución integral. Entonces, ¿cuál debería ser la forma en que nosotros enfrentemos esta crisis? Deberíamos de pensar radicalmente es partamos del peor escenario. Ah, ok. Pero eso significa no tener esperanza. No, hay que tener esperanza, pero hay que pensar en el peor escenario para estar preparado por el peor escenario ese que se sigue presentando, porque ya el peor escenario se da. Hace 45 días El Salvador tenía unos cuantos cientos de enfermos infectados por el COVID y creo que eran seis o siete personas fallecidas. Hoy ya supramos las 30 personas y sigue creciendo. Y ya no solo las personas que se decían inicialmente que eran las vulnerables, las personas de 50, 60, 70 u 80. Ahora también hay niños que han muerto. Nuestro país, aquí en El Salvador, y lo digo como mío también, porque es también mi segundo país, ya hay niños que han muerto. Entonces, ¿qué pasa? La comunicación es correcta. No permitamos que nos sigan diciendo de que va a haber una vacuna o que tal tratamiento es totalmente eficaz, cuando en la realidad los científicos están diciendo de que ese es un proceso de aproximadamente 700 días a partir de este momento, dos años o más, porque viene después el tema de que la gente a nivel global esté vacunada y los efectos colaterales que tenga la vacunación. Entonces, la comunicación asertiva es indispensable. También es indispensable hacer un análisis claro de cuáles son las consecuencias de esta crisis, ya no solo económicas, sino también hasta emocionales, psicológicas. O sea, ¿qué tanto miedo tiene la gente de ir a hacer labores que hacía inicialmente? Esas personas que iban a trabajar, por ejemplo, en Estados Unidos se está dando casos de que hay un gran pánico de que aquellas empresas que se dedicaban a la producción de carne, bovina, donde han habido picos de contagio. ¿Por qué? Porque seguramente las medidas de seguridad y la reeducación de esas personas no fue la correcta. Entonces, hay que hacer un análisis correcto. Otra cosa que tenemos que desarrollar los profesionales que comandamos empresas o que vamos a colaborar con empresas es la capacidad de investigación. Ahora más que nunca nosotros los profesionales debemos de tener una capacidad de investigación detallada. Es decir, el tema de cultura general se convierte en algo indispensable, ya no solo para enfrentar la crisis, sino para los nuevos retos. La realidad que teníamos hasta hace seis meses desapareció, nunca regresará. Hay actividades humanas que no pueden ser iguales. Yo no me imagino cómo vamos a tener en el Cuscatlán otra vez 40 mil personas, estadio lleno, cada persona pegada uno con uno, pegando brincos, gritando, exclamando, vociferando en algunas ocasiones. ¿Cómo va a suceder eso? Si un tema del contagio es obviamente la transmisión a través de la saliva, a través del contacto. ¿Cómo va a suceder eso? Hay actividades como el entretenimiento que se van a ver terriblemente afectadas. ¿Cuál es la solución a ellos? Todavía no se sabe. Sócrates hace aproximadamente 400 años antes del nacimiento de Cristo expresó una idea que a mí me la enseñó un profesor de filosofía hace 40 años cuando estaba en secundaria y era lo único que sé es que no sé nada. Y esa frase hoy día es más válida que nunca. Una frase que ni siquiera fue dejada por Sócrates porque Sócrates no deja documentos en los cuales podamos conocer su pensamiento sino fue a través de su discípulo Platón que nos recuerda cuáles fueron esas frases y ese pensamiento claro que tenía Sócrates. que lo que quiero decir es lo único que sé es que no sé nada es que no hay nadie que tenga una solución clara de cómo enfrentar con 100% efectividad esta crisis. ¿Por qué? Porque las realidades van a cambiar día a día semana a semana mes a mes. ¿Qué pasa si este virus tiene mutaciones? ¿Qué pasaría? O sea las posibilidades son infinitas que lo que hay que hacer es tener una comunicación asertiva decirle a las empresas qué es lo que tienen que hacer tiene que haber una comunicación con el sector empresarial clara de parte del gobierno central un acuerdo con las empresas es absolutamente indispensable porque son el motor de esta economía son las generadoras de empleo son las generadoras de oportunidades otros países desarrollados han crecido a través de los años a través del desarrollo de las empresas el caso más claro de los Estados Unidos el sector empresarial es el que ha permitido que ese país sea la primera potencia del mundo pues acá en El Salvador debemos de tener una comunicación asertiva entre gobierno y el sector empresarial es absolutamente indispensable otra habilidad blanda que debemos de desarrollar es la adaptabilidad es decir señores señoras tenemos que adaptarnos la realidad hace seis meses no es la realidad hoy y tampoco va a ser la realidad entre 12 meses hubo una persona en televisión hace unas semanas en este país que dijo no de por sí si me contagio me contagio de algo hay que morirse súper respetable señor pero a mí me parece que cada persona pues es mandatoria de su destino el problema es que esto es contagioso altamente contagioso y podemos contagiar a gente que sí desea no contagiarse que sí desea no contagiar a otras personas entonces nosotros tenemos que desarrollar la habilidad blanda de la adaptabilidad y una más importante y es la más importante en todas las actividades la ética la moral ¿por qué? porque si nosotros empezamos a pensar de que las personas son más importantes que la economía esa es la base fundamental para desarrollar la apertura de las empresas no hay nada más importante que la vida que la vida de las personas que el desarrollo normal de las personas las empresas también tienen que entender que deben de aplicar las medidas necesarias para enfrentar la crisis para enfrentar la crisis tal vez Salvador me vas ayudando con la presentación gracias voy a desarrollar a través de los principios generados y aceptados por el gobierno central del Salvador esto es autoría del Incae algunos objetivos primarios y secundarios y en cada uno de ellos ustedes van a notar todo esto para obviamente lograr la apertura y de la economía nuevamente y es obviamente habrá que evitar la propagación del virus hay que autorizar cuáles son las áreas en las que esta esta enfermedad puede ser más o los sectores más vulnerables evidentemente han dicho en reiteradas ocasiones en algunos lugares los sectores más vulnerables son los sectores más desprotegidos las personas con menos recursos económicos y con menos nivel de educación son las personas que tienen más posibilidades de contagiarse y obviamente morir porque el tema de este virus como millones de virus que existen billones de virus que existen es que no hay un tratamiento entonces los los primeros objetivos de esta propuesta es determinar cuál es esa población vulnerable mantener y sobre todo desarrollar la capacidad de del sistema de salud del salvador una idea que tuvo el gobierno central que a mí me parece muy buena es desarrollar este nuevo hospital básicamente para luchar contra esta pandemia que tengo entendido tendrá dos mil camas y tendrán decenas de decenas de unidades de cuidados intensivos que está aquí en el en el centro internacional de conferencias en san salvador ok si estas semanas que han pasado desde que empezó la cuarentena en el salvador le ha permitido al gobierno central ir desarrollando este este nuevo hospital pues fantástico ya sólo con eso estamos ganando y por supuesto que había que tener teníamos que tener una cuarentena porque no estábamos preparados y no sabíamos cómo enfrentar la cuarentena otra cuestión que es importante que es un objetivo primario es evidentemente detener el incremento de desempleo como ya se está dando y evidentemente al darse este índice hacia arriba por supuesto que la pobreza también se ve comprometida entonces hay que evitar que la situación del país caiga en una catástrofe financiera si las empresas quiebran si las empresas no tienen capacidad de producción este país se va a ver en una situación dramática absolutamente dramática pero hablo del salvador pero me refiero a todos los países entonces debemos de buscar la forma en que las empresas a la en el menor plazo posible puedan emprender nuevamente sus funciones es absolutamente indispensable obviamente poniendo de primero la salud de las personas como temas secundarios obviamente es buscar evitar el resurgimiento de la pandemia pero abriendo de una vez la economía yo esperaría por obviamente por la situación que estamos viviendo que para el próximo mes ojalá haya un acuerdo entre los órganos del gobierno y las empresas privadas para empezar a abrir algunos sectores más adelante vamos a ver algunas algunos un mapeo que se hizo en el cual se determinan digamos cuáles son las empresas que pueden ir abriendo inicialmente y cuáles abrirán hasta el final ¿verdad? obviamente tenemos que buscar todas las habilidades tecnológicas que nos permitan generar las labores que estábamos haciendo tanto para las empresas que se tienen que reinventar como nosotros nos tenemos que reinventar tenemos que ser innovadores hay que buscar como lo dice acá tecnologías emergentes pero sobre todo también en armonía con el ambiente eso es determinante ¿verdad? y hay un tema que a mí me pareció radical y es hay que recuperar la confianza de las personas la confianza de que no se van a contagiar la confianza que se pueden desarrollar profesionalmente pero también la confianza del sector empresarial de que pueden mantener un crecimiento o una reapertura de sus empresas y un crecimiento como todo empresario quiere tener evidentemente la confianza es determinante pero si estamos en una situación en la que no hay una comunicación asertiva entre el gobierno y obviamente entre las entre el sector empresarial pues me parece difícil que esta reapertura se dé de una forma coordinada de una forma coordinada volviendo a a la siguiente filmina por favor otra más salvador la siguiente salvador esa es la siguiente no no por favor sigue una más no la puedo cambiar desde acá dos más dos más dos más por favor la preparación para la apertura salvador que es la número 11 es que aquí no la puedo cambiar ahí está ahí está no la veo preparación de la apertura esa se está visualizando preparación de la apertura el riesgo de un brote no la visual no la visualizo espera un momento que cargue ok disculpen muchas gracias perdonen compañeros que están en línea en este momento un tema un tema importante es cómo vamos a hacer la preparación de la apertura según estos criterios que se han externado por varios profesionales y que el gobierno central de El Salvador aceptó evidentemente lo primero que hay que hacer es si hacemos la apertura de la economía progresivamente poco a poco lo primero que hay que hacer es evitar un brote masivo de la pandemia o sea que haya un pico nuevamente de la pandemia en este momento en Chile no sé si lo saben en este momento en Chile tuvieron un pico inicial lo lograron controlar a través de la cuarentena hicieron la apertura de la economía del sector empresarial y en este momento están viviendo un foco un segundo foco de contagio contagio altísimo tanto así especialmente en su capital en Santiago que lo están llamando la batalla de Santiago o sea está a un nivel catastrófico lo que está sucediendo en Chile en este momento y les quiero recordar Chile es el país según los índices macroeconómicos más desarrollado de toda Latinoamérica y a pesar de eso el manejo que hicieron de ese segundo pico fue muy muy equivocado podrán decir que las personas no hicieron caso es cierto entonces hay que buscar los medios de comunicación para decirle a las personas cómo tenían que entrar a esa segunda a esa reapertura que se estaba yo tengo mucha preocupación en este momento en Costa Rica porque desde hace dos semanas se dio una apertura ya de la economía progresiva y yo veo noticias de mi país todos los días y no doy cuenta de que se están celebrando fiestas salieron 50 personas a andar en bicicleta o sea la gente tiene que entender que esta es una nueva realidad no vamos a volver a lo que era antes las personas tienen que entender que hay que acatar las medidas que el gobierno central nos está dando entonces es absolutamente indispensable evitar que haya un brote masivo nuevamente de la pandemia que comprometa el sector productivo evidentemente lo que se desea hacer es como un segundo tema es tener claro o lo que yo llamaría una los estratos sociales que serían más vulnerables a la hora de la apertura del país en el sector empresarial o sea por ejemplo hay industrias donde por ejemplo la construcción el acercamiento entre las personas que están en esa labor decir que van a estar a dos metros de distancia es prácticamente imposible habrá que buscar protocolos en esos sectores específicos en los cuales los trabajadores los peones como le decimos en algunos lugares estén debidamente protegidos con insumos médicos que eviten el contagio estas personas deben tener una reeducación estos trabajadores para que a la hora de hacer sus labores entiendan de que deben lavarse las manos deben usar el cubrebocas deben usar el protector facial tienen que usar guantes ojalá guantes que tengan alguna protección de nitrilo etcétera no puede haber no pueden intercambiarse utensilios o herramientas sin que las mismas hayan sido debidamente seleccionadas para cada trabajador etcétera igual en otros tipos de actividades si hablamos de empresas de servicios y empresas de productos en las empresas de servicios pues muchas empresas lo que están haciendo es enviar a las personas a trabajar desde su casa claro en algunas actividades eso es sencillo el home office el teletrabajo como lo quieran llamar pero hay actividades donde la manualidad de todos los días es indispensable en las industrias sobre todo de producción de alimentos o sea no se puede hacer ese tipo en la gran mayoría de personas que están trabajando ahí desde las casas por ejemplo voy a poner un ejemplo de una de las empresas más importantes a nivel mundial orgullosamente salvadoreño Aeroman Aeroman es una empresa con estándares de calidad inmensos a nivel mundial es posiblemente la empresa de reparación de aviones tipo más importante del mundo ok los que hemos estado en Aeroman los que hemos trabajado en Aeroman nos hemos dado cuenta de que por ejemplo las cuadrillas de 8 o 12 personas tienen que trabajar muy juntos algunas veces esas cuadrillas están en el interior del avión o están metidos en espacios muy estrechos que evidentemente los protocolos de seguridad se tendrán que reinventar algunos sectores empresariales que se han visto afectados terriblemente por esta pandemia uno es el aeronáutico es decir si un avión está en el piso es un avión que genera pérdidas cada segundo son aviones que pueden costar 100 hasta 200 millones de dólares la gran mayoría de las empresas lo que tienen es un leasing un leasing back para poder reventar los aviones y explotarlos pero si están en el piso y no están volando entonces hay empresas que se van a ver terriblemente afectadas pero hay que continuar son empresas que generan miles de empleos en El Salvador solo Aeroman posiblemente tiene más de 3 mil a 4 mil empleados especializados empleados de primer mundo empleados calificados como de los mejores del mundo a nivel de reparación de aviones tipo cuando hablo de aviones tipo me refiero a aviones de turbina bueno empresas como estas tienen que reinventar los protocolos a la hora de hacer sus labores habrá que buscar tecnologías emergentes por ejemplo a veces hay que hacer inspecciones del fuselaje externo entonces subían a 1 2 3 muchachos en andamios y empezaban por metro cúbico ahí estar revisando el fuselaje bueno habrá que buscar tecnologías emergentes como por ejemplo el drone los drones que pueden estar volando alrededor del fuselaje que a través de un lente visto en monitores pueden determinar si hay algún tipo de fisura algún tipo de daño y que los ingenieros que están monitoreando esto tengan sin necesidad de juntar a muchas personas en ese momento alrededor del avión tener los mismos datos para determinar cuáles son las reparaciones y el mantenimiento que hay que hacerlo hace unos meses yo di una charla sobre innovación en la o más bien la industria 4.0 aplicada a la industria aeronáutica y existen tecnologías emergentes bueno hay que traerlas ya tienen un costo mayor sí pero hay que traerlas ya porque los protocolos de seguridad de las personas no van a ser los mismos ¿verdad? evidentemente también hay que determinar y tener casi que un mapa de cuáles son los lugares donde se están dando casi que al instante picos de contagio o focos de contagio cuáles son vulnerables me refiero geográficamente evidentemente una ciudad como San Salvador que tiene sectores donde la gente vive muy cerca una de otra posiblemente esos lugares hay que tener mayores controles que en otras zonas rurales o al interior del país donde la gente pues tiene cierta cierta distancia en sus casas o en sus labores pero en lugares donde cada casa está pegada una a la otra donde para pasar al frente de una casa literalmente casi que hay que pasar al frente de la puerta del vecino o sea esos lugares hay que tenerlos mapeados claramente para cuando hay una proyección aumentada de los focos de contagio actuar ahí actuar claramente ahí ¿verdad? cuando la siguiente la 15 mi buen amigo gracias la preparación de la apertura de la economía evidentemente ustedes pueden acá en esta en esta filmina en la anterior mi buen amigo la anterior la 12 la 12 salvador ahí está espera que cargue ok perfecto la latencia nos está atrasando gracias la la preparación para la apertura aquí está clara y hay plazos que en este momento son indeterminados porque también dependen de la región donde se están dando por ejemplo la primera ya todos lo vivimos era mitigar el contagio evidentemente hubo que cerrar fronteras aeropuertos todos los puestos fronterizos evitar el tránsito eso ya todos lo estamos viviendo el segundo fue la protección de las poblaciones vulnerables evidentemente teníamos que calificar cuáles eran personas una posibilidad de contagio mayor como los adultos mayores o las personas con enfermedades crónicas eso ya se hizo luego había que alinear a la población en las nuevas prácticas sociales por supuesto el distanciamiento el uso de la mascarilla el lavarse las manos constantemente en esa etapa ya también estamos ahora estamos también en la cuarta que es el fortalecer la capacidad del sistema de salud en esa parte también ya estamos entonces estas etapas ya se están cumpliendo en El Salvador ahora tenemos que entrar a la quinta y a la sexta etapa que es indispensable para la salud financiera de este país que son los protocolos para que pueda funcionar productiva y socialmente la economía obviamente ahí se va a utilizar mascarilla distanciamiento rediseño del trabajo por supuesto aquí tiene que haber un rediseño de las labores ya no se puede trabajar de la misma forma cada industria tendrá un rediseño diferente cada clúster que es tal vez a lo que me refiero vamos a dividir los sectores empresariales por clústeres tendrán un rediseño en sus actividades tiene que haber una nueva infraestructura por ejemplo en Estados Unidos se está hablando en los niveles de los restaurantes de poner paredes plásticas entre uno y el otro también se está hablando de eso en los aviones de que cuando tú te sientas en un avión sobre todo en clase turística que es en la clase que yo viajo no tengo el dinero por estar viajando siempre en la primera clase o en business estás pegado a la otra persona completamente porque evidentemente mientras más pasajeros el avión pues tiene más rendimiento bueno los aviones tendrán que buscar la forma de cómo alejar a las personas o incluso algunos están hablando de meter láminas plásticas entre los pasajeros habrá que hacer una programación distinta como lo dice acá ¿cuál es el plazo de los protocolos para fructivos y socialmente? en este momento no se puede saber porque depende de cada ecosistema empresarial no es lo mismo los call centers que son empresas de servicio que las empresas constructoras que las empresas productoras de alimentos también ya no se puede seguir menospreciando una actividad de una empresa de alimentos como decir bueno que las empresas que producen dulces o algún tipo de alimento de esta naturaleza no son tan importantes puede ser que inicialmente no eran tan importantes pero es importante porque son fuentes de trabajo y siguen creciendo y son empresas que se han visto desarrolladas a través de la historia en este país yo voy a poner un ejemplo una empresa que nosotros admiramos muchísimo desde Costa Rica Diana una empresa netamente salvadoreña esa empresa hay que darle un apoyo fuera para que tenga su reapertura en una forma consistente porque ha generado miles de empleos a través de los años es un símbolo de producción a nivel centroamericano desde El Salvador esas empresas emblemáticas hay que apoyarlas en la siguiente que es la recuperación de la salud socioeconómica evidentemente lo más importante es la salud pero ya también tenemos que ir ajustando esto para que las empresas puedan reaccionar su economía con los protocolos debidamente autorizados pero que no sean solamente impuestos porque sí sino porque fueron un consenso porque quién mejor que un empresario entiende su industria versus un gobernante no me refiero a un gobernante específico sino un funcionario público que no ha trabajado nunca en la industria alimenticia o no ha trabajado en la industria de la construcción o no ha trabajado en la industria de la acción y mantenimiento de aviones no tiene el conocimiento de los 20 o 30 o 40 años que tienen estos empresarios ¿verdad? los empresarios también tenemos que tener en cuenta de que tenemos que sujetarnos a las medidas del gobierno pero consensuadas el diálogo la comunicación aceptiva es indispensable dentro de la propuesta que se hace es ir formando clústeres ese tema de los clústeres es absolutamente indispensable hay que definir los clústeres dependiendo del tipo de industria obviamente habrá un clúster sobre el área de la construcción y ahí pueden haber empresas que fabrican o distribuyen metales láminas tubería etcétera maquinaria para la construcción etcétera otra para el sector alimenticio obviamente empresas que producen alimentos o que distribuyen alimentos pero en esa también yo podría decir en ese clúster debería estar también la parte del agro el agro también hay que protegerlo evidentemente este es un país que tiene esas competencias y hay que protegerlas hay que protegerla la producción nacional o sea yo estaba viendo un día de estos un amigo empresario que decía el café que estamos produciendo en Santana no no lo están comprando están ofreciendo otro tipo de café de una marca internacional que ni siquiera es salvadoreña ok ese tipo de empresas hay que protegerlas ese tipo de empresas que hay que protegerlas en esta en este modelo de integral el estado tiene que verificar cuáles son las cadenas de valor que son relevantes en cada industria por supuesto que lo tiene que hacer debe aplicar las tecnologías tanto las empresas como obviamente el estado para hacer la reapertura sí las últimas tecnologías yo uso el zoom que ahora está muy de moda desde hace cinco años hace cinco años nadie hablaba del zoom nosotros lo estamos usando la empresa desde hace cinco años ahora todo el mundo usa el zoom ¿por qué? porque evidentemente estamos en una situación en la que la presencialidad ya no se va a dar y si por alguna razón la presencialidad se tiene que dar se tiene que dar con una cantidad de gente disminuida entonces posiblemente tienen que haber dos sesiones o tres sesiones para algunos tipos de reuniones obviamente ese tipo de tecnologías permiten estar conectadas hasta 100 personas en forma simultánea o el blackboard en el esquema que estamos hay que desplegar protocolos especiales para el sector informal o sea ¿qué es esto? esa gran cantidad de personas que están en El Salvador ganando dinero día a día o sea si hoy no trabajan mañana no comen o no tienen capacidad económica para comprar el sustento no son gentes que están recibiendo sus dineros cada quincena o cada mes son personas que tienen que ganarse el dinero el día a día nosotros compramos aquí en la casa parte de las verduras y frutas a una señora que estaba en una esquina son mejores que las del supermercado y más baratas bueno esa señora no está trabajando ahí hace mes y medio yo no me imagino de qué está viviendo esa señora hasta cuándo el gobierno tendrá capacidad de poder generar bonos o paquetes alimenticios o sea el sector informal tiene que empezar a trabajar y por supuesto con los diversos protocolos Salvador vámonos a la 17 por favor porque ya tengo básicamente dos minutos para para según el tiempo que me distes a la 17 y a la 18 podemos extendernos un poco más no hay problema ah bueno perfecto entonces vamos a la a la 15 por favor muchas gracias a todas y a todos por su tiempo Dios los bendiga de verdad que este es un momento en que tenemos que también estar más cerca de Dios no hay que olvidarnos de que somos hijos de un creador y que en este momento sobre todo cuando tenemos personas enfermas la oración es muy muy importante estoy esperando aquí que me cargue la filmina la filmina número 15 la visualiza todavía no la 15 quiero aclarar que en la universidad Gerardo Barrio se preocupó por todos los detalles han sido realmente muy profesionales pero obviamente hay temas de internet que se salen de las manos obviamente en estos días pero si más bien yo quiero felicitarlos especialmente a Salvador Mentevudo el ingeniero que me ha ayudado en todas estas cuestiones y por supuesto a ustedes compañeros gracias como lo dice aquí vamos a ver esta y vamos a ver la siguiente hay que hacerse ciertas preguntas correcto hay que hacerse ciertas preguntas por ejemplo existe en esta actividad mayor propensión al contagio dentro de las preguntas para la apertura según este criterio profesional de esta institución de educación superior que la estoy utilizando porque el gobierno central dijo que iba a utilizar este modelo es la única razón por la que lo estoy utilizando dice así existe en esta actividad mayor propensión al contagio o sea es parte de las preguntas que hay que hacer por sectores cómo es el comportamiento y el riesgo del contagio en el sector y por qué son análisis que hay que sacar y por supuesto generar métricas posteriormente cuál es la intensidad de la interacción entre las personas puestos y departamentos y el proceso de este sector o industria preguntas que evidentemente la intensidad de la interacción entre personas en algunas industrias es muchísimo mayor que en otras cuán densa la población laboral en ese sector por ejemplo uno de los clientes que nosotros tenemos es una empresa constructiva que en un momento en el momento de la normalidad anterior tenía 1500 personas trabajando aquí en El Salvador en el sector constructivo 1500 personas bueno evidentemente ahora están desempleadas prácticamente esas 1500 personas son personas que evidentemente por su densidad son grupos que hay que proteger de mayor de mayor fuerza o sea hay que el gobierno tiene que preocuparse más por esos sectores donde hay mayor cantidad de gente trabajando en ese sector ¿verdad? Continuamos Salvador la siguiente por favor gracias otros criterios está en riesgo la satisfacción de las necesidades humanas básicas de la gente en ese sector y o sus clientes evidentemente hay sectores productivos de este país que son absolutamente indispensables para el desarrollo de El Salvador yo diría algunos obviamente alimentos yo diría algunos por ejemplo los servicios de la salud que aquí no se han mencionado en este estudio pero por ejemplo hay otros países donde no se les estaban dando los insumos médicos apropiados a personas que estaban combatiendo el virus ok este gobierno de una forma asertiva le permitió a algunos estudiantes avanzados de medicina unirse al ejército digámoslo así del sector salud que está combatiendo esta pandemia a mí me pareció totalmente asertivo porque en este momento se requieren no solo voluntades sino manos gente que esté trabajando en el sector en este momento tenemos aproximadamente dos mil contagios en el salvador y siguen creciendo y seguirán creciendo podrían en algún momento aplanarse la curva pero hay sectores a los cuales hay que proteger porque son más vulnerables que otros sectores ¿verdad? está en riesgo la seguridad integral de la persona que participa en la industria sector salud obviamente pueden estas personas acceder a sus círculos de apoyo y control en la sociedad pues son preguntas que también hay que hacerse ¿verdad? están en riesgo estas personas por su situación psicológica familiar autoestima o capacidades yo voy a poner un ejemplo bueno este es un país que gracias a Dios en los últimos meses los niveles de violencia han bajado pero por ejemplo la policía los sectores de seguridad privada a mí me parece que estas personas tienen una propensión más fuerte que otros sectores y que también hay que darles una protección distinta hay que buscar condiciones laborales distintas para ellos por ejemplo el señor que está en un condominio yo vivo en un condominio son personas hay que entregárselas evidentemente guantes de látex hay que entregárselos evidentemente protectores faciales sí porque son personas que tienen contacto con gente que está entrando al condominio que bajan el vidrio hacen una pregunta y podría haber alguna situación y alguna partícula podría llegar a la cara de ese vigilante son gente que están en alto riesgo también además de la gente de salud dentro de lo que se habló acá en este modelo de reapertura se habló de dividir esto en clústeres básicamente se hacen en seis clústeres divididos en 53 actividades distintas la letra es muy pequeña y pido disculpas pero básicamente vamos a hablar de intensidades de colores un verde más fuerte un verde un poco más liviano un amarillo un naranja un rojo los que están en verde voy a poner en verde más intenso que son los primeros que se podrían aperturar según este modelo económico aceptado por el gobierno de El Salvador porque el gobierno de El Salvador dijo que iba a aplicar a este modelo por eso lo estamos comentando pone cultivos cereales legumbres otro la cría de ganado porcino la silvicultura otros cultivos o sea todo este sector parece que son los primeros que deberían de abrirse según este modelo cuando construyeron este modelo los expertos dijeron todo esto se aplica obviamente con una integración con profesionales específicos de cada sector de cada país este es un modelo pero obviamente también tiene que ser analizado por los sectores específicos un verde menos intenso un segundo clúster es las empresas de información y telecomunicaciones servicios sociales y relacionados con la salud humana elaboración de productos como panadería y pastas está en este segundo clúster elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal elaboración de azúcares es un segundo clúster o sea estamos hablando el primero es el que debería abrirse en primera instancia el segundo este segundo en segunda instancia un tercero debe ser comercio y reparación en general instituciones financieras y seguros obviamente también la forma en que trabajaban las instituciones financieras tiene que cambiar los protocolos de seguridad tienen que cambiar construcción y servicios de construcción fabricación de muebles cuero calzado actividades de servicios de comida y bebida lo están poniendo como un tercer una tercera fase ¿verdad? una cuarta fase maderas y corcho en esa cuarta fase fabricación de productos de caucho y plástico servicios profesionales y de empresas como un cuarto clúster en otro quinto clúster se habla de otros servicios acuérdense que nosotros hacemos una edición yo cuando era miembro yo era director de la cámara de exportadores de Costa Rica en Costa Rica tenemos un desarrollo de exportación muy importante producimos más o menos 20 mil millones de dólares al año en exportaciones entre productos y servicios y prácticamente el 54% de esas exportaciones son productos y un 46% son servicios por consiguiente el área de servicios en Costa Rica es muy muy importante entonces esas empresas de servicios en el caso de Costa Rica no podría estar en un cuarto lugar debería seguramente estar en un segundo o un tercer lugar por el nivel de impacto que tiene a nivel del producto interno bruto el sector servicios o la exportación de servicios en Costa Rica versus otras actividades prácticamente las exportaciones en Costa Rica representan un 36% del producto interno bruto entonces vuelvo a reiterar por eso devuélvete por favor mi buen amigo por eso este caso específico no aplicaría para Costa Rica tendría que aplicar para otros países pero para Costa Rica no por el tamaño de la industria de servicios que existe allá gracias un sexto lugar está la producción de textiles prendas de vestir bueno yo tengo entendido que el Salvador tiene una industria especialmente a través de los últimos años muy poderosa de las maquilas era históricamente conocido como una industria importante en el Salvador que se quedó decreciendo pero siguen generando una importante capacidad de empleo en el país aquí la están poniendo de último bueno seguramente porque la posibilidad del distanciamiento no es tan no es tan tan fuerte o tan posible como en otros sectores pero al ser una industria tan importante la parte de maquilas posiblemente si yo formara parte de algún comité de esa naturaleza a nivel de gobierno diría no, no, no esto posiblemente debería no estar en el quinto lugar o en el sexto lugar sino en el tercero o en el cuarto por el tamaño o la cantidad de empleo que esto produce lo que hay que hacer es generar políticas de políticas de uso de insumos médicos diferentes a otras o más fuertes pero por el nivel de importancia de la producción esa no debería estar de último por eso es que este es un modelo pero debe ser apoyado por expertos salvadoreños y ponen de último dos transporte y alojamiento por Dios en Costa Rica el turismo representa prácticamente el 12% del producto interno bruto el turismo es importantísimo no ponerlo de último sino ponerlo en los primeros lugares aquí en El Salvador el alojamiento sobre todo en los últimos años el turismo ha ido creciendo tiene unas playas fantásticas el Surf City que quiere promover el actual presidente o sea ese tipo de turismo requiere alojamiento entonces hay que darle posiblemente estándares diferentes a estas personas yo estaba pensando en unos meses tengo que viajar a Bolivia en 5 o 6 meses bueno obviamente si la pandemia me lo permite y lo primero que estoy pensando es qué tipo de alojamiento voy a buscar y el primero que voy a buscar es un alojamiento que me certifique de que cada habitación ha sido sanitizada todos los días y que sea una certificación que a mí me dé credibilidad porque entrar a un alojamiento donde uno no tenga esa posibilidad pues evidentemente de esa confianza evidentemente uno no va a ir entonces ahí es un ejemplo donde ese tipo de industria se tiene que reinventar tienen que tener páginas web sólidas o páginas en Facebook sólidas donde lo primero que tienen que poner es certificados en temas de sanitización tanto en lugares comunes como en la habitación como en los baños hay que venderle al público y obviamente tiene que ser verdad y los ministerios de salud deben trabajar en eso de que cuando entras a esa habitación no vas a tener ninguna posibilidad de contagio porque cuando yo me acuesto en mi cama yo sé que esa cama está bien está limpia pero cuando voy a un hotel qué certeza tengo de eso y más en otro país entonces esta industria tiene que reinventarse tienen que buscar cómo innovar por ejemplo una industria de servicios que aquí va a crecer enormemente son las empresas que generan limpieza a través de fumigación en diferentes establecimientos ya se está dando en Estados Unidos aquí se va a dar y en todos lados pero esas empresas deberían de tener alguna certificación que es alguna de las cosas que nosotros hemos hablado a través de los años es decir ya no solo basta de que seas profesional también nos dijeron que teníamos que tener un posgrado perfecto yo creo en eso pero ahora yo también les agrego busquen certificaciones internacionales en aquellas áreas donde tengan un expertise eso como un consejo para ustedes en forma como profesionales que son ok igual a las industrias igual a las empresas busquen certificaciones internacionales o nacionales que le den seguridad a la gente de que la utilización de ese producto o ese servicio viene sanitizado una de las cosas que ha sucedido a mí me parece que se ha visto totalmente impactado es la industria de la panadería ¿cómo sabes cuando un pan que ese pan no fue manipulado por tres o cuatro personas que estaban infectadas? ¿cómo sabes que esas personas no estornudaron sobre ese pan que te vas a comer? ah no, no entonces agarramos el pan y lo metemos en el horno y lo calentamos y matamos todos los virus no todos los hogares tienen un hornito como lo puedo tener yo en mi casa entonces hay industrias que se ven debidamente afectadas que hay que hacer es generarle a la gente confianza a través de las certificaciones tienen un costo pues hay que meterlo dentro del esquema empresarial pero hay que hay que seguir pensando en esa en esa situación siguiente por favor caballero ingeniero gracias ok aquí anteriormente estábamos hablando de 53 actividades en seis clústeres divididos aquí estamos hablando de 14 actividades y que posiblemente generan el 80% del empleo un tema muy importante muy muy importante y es esas que impacto tienen algunas actividades en la economía qué importancia tienen esas actividades en la economía obviamente tienen una importancia radical aquí vamos a ver algunos ejemplos cría de ganado bovino y producción de leche cruda otros cultivos como cereales legumbres y los pusieron esas 14 actividades de conformidad con ese criterio administración pública y defensa producción de legumbres cultivo de cereales etcétera una cosa que aquí se da en el salvador de una forma muy interesante y es el tema de aquí se come mucha tortilla yo cuando llego al salvador me doy cuenta de que aquí es una industria importante la industria de las tortillas por ejemplo panamá y costa rica ahí no se come prácticamente si se come tortillas pero no como en el salvador entonces qué pasa con la harina de trigo obviamente que es importada qué pasa con la harina de maíz de esa industria se vería muy afectada aquí el tema de la utilización de la tortilla como un alimento básico es muy 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 importante entonces yo pienso que estas industrias hay que cuidarlas en forma en forma radical ¿verdad? otra por nivel de importancia elaboración de productos de panadería y pasta elaboración de productos molinería y almidones otra que se establece comercio y reparación niveles de importancia o sea desde el punto de vista de la ejecución del empleo ¿verdad? comercio y reparación construcción y servicios lo ponen como un tercer nivel de apertura por la cantidad de empleados que producen ¿verdad? luego servicios profesionales y empresas lo ponen perdón antes de esa en cuarto lugar está actividades de servicios de comida y bebidas esa como cuarto lugar ¿verdad? como quinto lugar servicios profesionales y empresas otros servicios y en último lugar y en todos los casos pusieron a la enseñanza como una de las últimas que van a tener apertura denme un segundo por favor la enseñanza evidentemente aquellas empresas educativas o instituciones públicas educativas son las primeras que se vieron impactadas en clases de 30 muchachos niños jóvenes adolescentes o adultos no hay forma en que en un lugar pequeño de 35 metros cuadrados donde hayan 30 personas y uno esté contagiado no hayan más contagios por más medidas de seguridad que haya por las costumbres que tenemos las personas a través de los años decían hace unos meses atrás que las personas nos tocamos en la cara más de 300 veces al día por lo menos esa hora antes de la pandemia estábamos tocándonos que la barba que la nariz que el ojo que nos rascamos el ojo que nos el cabello etcétera aquellas personas que tienen cabello frondoso se pasan tocando el cabello ok esas costumbres sociales tienen que han debido desapareciendo que pasa en la enseñanza tienen que reinventarse o sea no hay forma de no porque estábamos nosotros usando Zoom porque Zoom es una plata no estoy vendiendo Zoom ya son ya bastante bien le está viendo en el mercado con esta pandemia pueden conectarse 100 personas en forma simultánea pueden ir haciendo preguntas igual Blackboard está otra plataforma que se llama BlueJean hay Hangouts hay otras plataformas esas plataformas pueden ser utilizadas a nivel educativo ¿qué pasa con la educación cuando nosotros a través de 2000 años perdón 10.000 años 10.000 años porque realmente la humanidad como la conocemos hoy día viene desde hace 10.000 años en desarrollo hemos ido aprendiendo a través de la presencialidad a través del ver del contacto bueno esta industria tiene que reinventarse tienen que empezar a ver nuevos profesionales en una forma masiva ¿qué son? desarrollos instruccionales desarrolladores instruccionales virtuales por ejemplo un curriculista que son estas personas que preparan un programa de una carrera específica ok deberían de tener una especialización en desarrollo instruccional virtual también es decir lo mismo que haces para desarrollar un programa o desarrollar una clase de una forma presencial solo que hay que buscar las competencias para desarrollarlo también de una forma virtual es diferente el desarrollo instruccional presencial al desarrollo instruccional virtual por ejemplo otro que está en el último lugar producción de textiles y prendas de vestir por supuesto aunque aquí la parte de maquila es importante yo posiblemente no lo pongo de último lo pondría tal vez en forma intermedia con los protocolos necesarios pero ¿qué pasa? el empresario hay que apoyarlo y tenemos que presionar al gobierno para que lo apoye pero nosotros los empresarios tenemos que darle los insumos también a los trabajadores en Bolivia ahora estamos haciendo negocios en Bolivia en la empresa en UNITEC hay una ley que es radicalmente fuerte en la que se establece de que aquellos trabajadores que están en el sector construcción que quieran trabajar en Bolivia sus patronos tienen que darle todos los insumos necesarios para que puedan trabajar correcto súper correcto pero establece la ley en Bolivia de que si alguno es contagiado en sus labores a la hora de estar realizando sus labores el dueño de la empresa o los gerentes de la empresa podrían tener responsabilidad civil y penal o sea podrían ir a la cárcel por supuesto que yo tengo colegas empresarios allá que están diciendo no no de ellos pero va bien que termine esta etapa para reabrir la empresa porque me da miedo que alguien no cumpla los protocolos se contagie y me metan preso ok el gobierno los gobiernos tienen que tener una actividad de control pero no excesiva en este sentido es decir que reapertura va a haber cuando le están diciendo al empresario de si alguien que está trabajando contigo se contagia a pesar de que yo cumplí todos los protocolos me pueden meter preso nadie va a abrir entonces hay que buscar también las formas en que se le dé a los empresarios las competencias necesarias para que puedan seguir produciendo sin llegar en extremis a situaciones transporte público por dios este país desde hace tres semanas cuando empezó la cuarentena especial que no la estoy criticando esta es una charla que tiene connotación política pero yo soy apolítico cuando desaparece el transporte público de algunas empresas que todavía estaban funcionando de ahí prácticamente se paralizaron ¿por qué? porque los trabajadores no pueden llegar a sus labores entonces viene sobre la carga del empresario el seguir sosteniendo las cargas sociales y el salario de las personas entonces desde ese punto de vista es complicado no es tan sencillo como decir ah no es que los empresarios tienen dinero y si pierden un poco de dinero no les va a afectar si tiene razón tal vez algunos empresarios pero ¿cuántos empresarios son esos que tienen tanto dinero que pueden sostener una recesión de esta naturaleza? 10 5 no lo sé pero las microempresas las pequeñas empresas las medianas que son la gran mayoría ¿cómo van a trabajar? si no se le da la instrucción correcta y las directrices correctas mi buen amigo continuamos la siguiente por favor la 19 gracias esta parte es para mí determinante este fue un flujo que a mí me parece muy inteligente que hicieron los expertos y si el gobierno lo toma en consideración sería muy apropiado obviamente con las circunstancias geográficas y coyunturales de El Salvador que son diferentes a Guatemala que son diferentes a El Salvador a Honduras a Nicaragua Costa Rica o Panamá ok se habla aquí preparación de apertura condiciones de alerta voy a ir de arriba hacia abajo verde todos pueden operar con protocolo adecuado ese es el ideal pero como lo dije desde el inicio como lo dijo Sócrates hace 2.400 años solo sé que no sé nada ¿qué quiero decir con esto? nadie tiene todas las respuestas por eso es que debe haber diálogo y debe estarse adecuando las circunstancias que se están dando analizarlas inmediatamente y buscar un acuerdo entre las partes para buscar nuevos protocolos porque van a aparecer nuevos protocolos entonces la siguiente actividad de riesgo medio bajo con protocolo a la medida ok yo pienso que tal vez ese sería el ideal para mí en 700 días probablemente señores en 700 días suponiendo como dicen algunos políticos de otros países demagógicos de que vamos a tener vacuna a final de año nadie lo sabe nadie lo sabe somos 7.000 millones de personas no se pueden pensar solo en 300 millones de personas que están en el norte hay que pensar en 7.000 millones de personas porque ya vivimos en un mundo globalizado en Sudamérica algunos están diciendo que la globalización va a desaparecer no, 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 no no va a desaparecer es imposible pero más bien la globalización tiene que ayudarnos a buscar medidas preventivas como lo dije desde hace un rato tercera actividades de riesgo intermedio con protocolo a la medida yo no sé puede ser que en estas actividades de riesgo intermedio con protocolo a la medida estén por ejemplo algunas empresas de servicios algunas pero hay otras que no por ejemplo los restaurantes que tenían una capacidad para 100 personas y a pesar de tener una capacidad para 100 personas vivían básicamente con una utilidad de un 20% un 15% al mes que pasa horas cuando le reduzcan esa capacidad de 100 personas a estos restaurantes a 25 personas o que hagan un horario porque se ha hablado de eso donde solo personas adultas mayores pueden estar en tales horarios o sea hay que buscar también protocolos a la medida actividades de riesgo medio alto con protocolo a la medida siguiente solo actividades esenciales con protocolo avanzado yo pienso que en El Salvador estamos entre la última solo opera en condiciones especiales y posiblemente el otro mes si hay un acuerdo espero en Dios por este país entre hoy al viernes entre el Congreso y el Poder Ejecutivo podríamos el otro mes pasar de rojo completamente solo opera en condiciones esenciales a solo actividades esenciales con protocolo avanzado posiblemente si fuera el plazo que estableció el señor presidente a partir del 6 de junio posiblemente iniciaría con esa esto es una conjetura mía estoy seguro que el señor presidente y sus asesores tienen esto más claro que este servidor pero posiblemente estemos por ahí a partir del 6 y posiblemente en las siguientes semanas hasta más o menos 80 90 días podríamos ir brincando hasta una tercera o cuarta actividad que sería actividades de riesgo intermedio con protocolo a la medida ojalá lleguemos a eso a final de año ¿verdad? continuemos la 20 es muy importante porque viene con un tema que hay que analizar en todos los lugares geográfico estoy esperando la filmina disculpen el internet el internet nos está gracias ok tengo entendido que el servidor mide 17 mil kilómetros cuadrados Honduras inmensamente más grande Guatemala ni para qué decirlo México terriblemente más grande entonces ¿pero qué pasa? son 17 mil kilómetros cuadrados dividido en 14 departamentos y muchos de ellos obviamente en sus propios municipios todos ellos en sus propios municipios ¿pero qué pasa? un tema interesante El Salvador tiene una coyuntura especial tengo entendido que somos prácticamente 7 millones de residentes en este país pero 3 millones de personas en los Estados Unidos o 3 millones y medio de personas en los Estados Unidos trabajando día a día perdón somos 20 mil tiene 20 mil kilómetros cuadrados El Salvador y son 6 millones y medio de personas viviendo en este país ¿qué pasa con esos 3 millones de personas que están trabajando 3 millones y medio de personas que están trabajando en Estados Unidos que son salvadoreños? era una industria muy importante El Salvador con el tema de las remesas Estoy segurísimo que las remesas por la situación de desempleo que se está dando en Estados Unidos se han visto tremendamente afectadas hasta donde tengo entendido las remesas el año pasado estuvieron entre los 5 mil y 7 mil millones de dólares de 5 a 7 billones de dólares al año y tengo entendido que en el sector oriente es lo que me han dicho según estadísticas San Miguel Morazán La Unión ¿verdad? Hay un 30% de esas personas que están generando remesas hacia El Salvador un 30% van para el sector oriente fue lo que me dijeron en algún momento entonces San Miguel Morazán La Unión Usulután tienen digamos una afectación importante con la baja de las remesas que están llegando desde los Estados Unidos ¿por qué? porque estos trabajadores salvadoreños que estaban trabajando en la industria alimenticia que estaban trabajando en sectores de construcción ¿verdad? Evidentemente han perdido su trabajo algunos tenían papeles otros no tenían papeles algunos tenían residencias temporales otorgadas por el poder ejecutivo de los Estados Unidos que fueron renegociadas por el señor presidente Bukele entonces ¿qué tienen que hacer estas zonas? estas zonas por ejemplo estos cuatro departamentos desde mi punto de vista si representaban el 30% de todas las remesas que llegaban a El Salvador esas son cuatro apartamentos totalmente afectados por esta pandemia por factores externos a El Salvador porque la gente que está trabajando en los Estados Unidos no ha podido enviar la totalidad del dinero o no ha podido enviar dinero entonces desde el punto de vista de buscar cómo alinear la apertura de la economía o sea si nosotros formáramos parte del poder ejecutivo de este país por supuesto que no soy extranjero nosotros diríamos señor presidente a mí me parece que Usulután San Miguel Morazán y la Unión debería tomarse en cuenta medidas económicas más impactantes en ese sector porque un 30% de las remesas que llegaban ahí han sido disminuidas en forma dramática en los últimos meses incluso han bajado hasta un 20% esas remesas según me dice un gran amigo por acá en lo que va de este año desde allá o sea hay una importante rebaja de ingresos en esos cuatro departamentos entonces evidentemente la flexibilidad donde se tenía que ir aperturando la economía desde solo opera en condiciones especiales a siguientes solo actividades esenciales con protocolo avanzado que eso debería suceder ya en el mes de junio desde mi perspectiva obviamente no tengo las métricas para decir esto con absoluta certeza debería de brincar a unas actividades de riesgo medio alto con protocolo a la medida para que el sector comercial el sector industrial el sector ganadero el sector agrícola el sector turismo local si es que existe alguna posibilidad de que haya apertura de que las personas puedan viajar por los diferentes departamentos debería dársele a estos cuatro departamentos para seguir el ejemplo un mayor énfasis en la apertura porque el colapso financiero para estos cuatro departamentos versus los restantes diez desde el punto de vista de remesas de una métrica que es fácil de medir si es el 30% ha bajado la cantidad de remesas obviamente esos cuatro departamentos se ven mucho más afectados en conjunto que los diez restantes entonces debería de brincarse de un segundo nivel a un tercer nivel de apertura en la economía en esos cuatro departamentos obviamente vuelvo a insistir pensando que la salud humana es lo más importante y que la parte económica también es importante pero no más que la vida humana pero hay que dar la apertura comercial la apertura comercial Salvador la 21 Salvador un momento que cargue quiero agradecerle a las 158 personas que me parece que están conectadas por su tiempo y espero que esto que estemos conversando que es el modelo autorizado por el gobierno central es el modelo teórico le sea utilidad a cada uno de ustedes cuando una región puede abrir cuando una región puede abrir y en qué condiciones depende de la situación particular dependiendo de obviamente de criterios de los ministerios de salud pública de cada país en este caso de El Salvador evidentemente volviendo al ejemplo anterior si cuatro departamentos de oriente se ven afectados por la disminución radical de las remesas y van a seguir bajando espero en Dios que no pero va a suceder entonces no solo hay que apoyarlos económicamente sino también hay que hacer mediciones todavía más sectoriales de donde hay picos de contagio porque hay que trabajar en estas estoy usando como ejemplo estos cuatro departamentos con un ejemplo específico cada departamento tendrá condiciones distintas pero sigo trabajando básicamente con estos cuatro departamentos hay que tener como lo dice aquí hay que tener casi que no casi que métricas sobre los síntomas que se están dando ahí para la apertura por regiones cantidad de casos y la capacidad del sistema hospitalario en estas regiones entonces es un balance como todo en la vida es un yin yang es un balance hay que ver el impacto económico que ha tenido la pandemia en esos cuatro departamentos versus los síntomas que se están dando versus los casos ya declarados descubiertos obviamente y muy importante la cantidad de excesos que se están dando en cada uno de esos departamentos y cuál es la verdadera capacidad que tiene el sector público y digo yo también privado hospitalario para atender la necesidad de esos cuatro departamentos que además de que están infectados están afectados por el tema del COVID también han tenido una disminución de un rubro básico que han sido las remesas pero evidentemente la apertura debe estar condicionada al análisis de síntomas por casos y por la capacidad hospitalaria del ejercicio de la salud que debe tener el gobierno en cada una de esas regiones ¿verdad? Siguiente Don Salvador Ingeniero la 22 tenemos 15 minutos compañeras y compañeros la 22 a mí me parece muy importante desde el modelo económico que el gobierno ha aceptado que va a utilizar porque lo aceptó públicamente el señor presidente desde hace me parece 10 días una semana entonces esta parte es determinante para ver cuáles serían los protocolos crecientes encrechendo dependiendo del nivel de riesgo de contagio obviamente en este en este estudio macroeconómico en esta propuesta teórica que hace que se le hace al gobierno de la república y que ha sido aceptada por ellos obviamente tienen que meter expertos en cada uno de los sectores y meter al sector empresarial hay que escuchar al sector empresarial ¿verdad? se viene hablando básicamente de estos rangos o sea lo que se quiere es facilidades y prácticas de higiene aumentadas aumentadas mascarillas durante durante momentos de contacto programación escalonada de ingreso y salida control de síntomas antes y después de las jornadas ajustes de turnos y cargas y situaciones de riesgo una cosa que a mí me tenía horrorizado en mi país hasta hace 30 días es que aunque se ha manejado bien la pandemia yo lo tengo que reconocer y no soy chauvinista para nada soy claro de que todos los países tienen cosas maravillosas se manejó bien una de las cosas que a mí me tenía horrorizado en Costa Rica era de que las autoridades decían que no era uso obligatorio la mascarilla ahora sí lo están diciendo a mí me parece erróneo y decían las autoridades de salud que no era importante el uso de la mascarilla en Costa Rica porque no te evita que te contagies evita que usted contagie a alguien el uso de la mascarilla y entonces uno un adagio que se utiliza en Costa Rica es que fue primero la gallina o sea por Dios si yo puedo evitar con el uso obligatorio de la mascarilla que otras personas se contagien estoy evitando que obviamente el índice de contagio aumente por consiguiente el uso de la mascarilla es nuestra nueva realidad señoras y señores ese tema del fashion y del look y de que me hago la barbita ahora hasta la barbita tenemos que quitárnosla porque es una forma también de contagio yo tengo barba porque estoy metido en mi casa pero si ya mañana tengo que salir fuera la barba pelo corto hasta esas cosas cambiaron en nuestra nueva realidad ese montón de pintura de labios que se ponían las señoritas bueno y algunos hombres también se ponen pinturas de labios eso desaparece pero por qué por qué llevar una mascarilla aquí le vas a lucir nada o sea esta pandemia nos está llevando a situaciones originales de ser discretos ser humildes no pensar en tanto en la vanidad o como dijo una persona ahí en televisión lo vuelvo a repetir si algo hay que morirse si me tengo que contagiar me contagio dijo esa persona eso a mí yo hasta que quedé horrorizado en redes sociales respeto a la persona pero me parece que un comunicador no debe decir esas cosas entonces tanto look tanto maquillaje es un momento donde la vida es más importante que el look entonces aquí vienen protocolos donde lo que menos importa es tu imagen y lo que más importa es tu salud que así debió haber sido a través de los años pero nosotros nos hemos ido desarrollando a través de la vanidad y cuando hay vanidad en esta época actual puede haber muerte y entonces habla distanciamiento social como primera área como primer protocolo distanciamiento social y separación de equipos de trabajo obviamente se está hablando de que los trabajadores deben de tener seis pies dos metros de distancia uno del otro hay industrias que lo permiten hay otras industrias que no lo permiten entonces las que no lo permiten hay que buscar sus insumos para protegerlos tercer tema teletrabajo distanciamiento social y separación de equipos de trabajo ya aquí metimos de trabajo cuarto teletrabajo rediseño barreras entre estaciones de trabajo distanciamiento social y separación de equipos a mí estos cuatro primeros me parece que es muy fácil cuando estamos en empresas de servicios y no todas quinto teletrabajo rediseño barreras entre estaciones de trabajo distanciamiento social separación de equipos programación de turnos y horarios y el último el rojo encendido teletrabajo rediseño barreras entre estaciones de trabajo distanciamiento social separación de equipos programación de turnos y horarios test selectivos a colaboradores claro ahora cuando vamos a un supermercado nos miden la temperatura me parece asertivo hay que hacerlo estuve viendo por ejemplo en el congreso de costa rica a un diputado que me merece todo el respeto como persona pero como político me parece deplorable porque deben de ser los políticos deben de ser ejemplos para la ciudadanía de que entre los protocolos que se establece es que si estás trabajando en una área con varias personas vas a hablar o tienes que hablar en público tienes que hacerlo sentado no de pie porque si estás de pie y si no usas mascarilla la posibilidad de expresión del virus sería muchísimo mayor pues este diputado se pone de pie está pegando cuatro gritos además de que está de pie no está usando mascarilla con 5, 6, 7 diputados adultos mayores algunos de alrededor y el presidente del congreso le pedía que se sentara y no hacía caso ¿qué va a pasar con esto? se los estoy diciendo desde ahora una de mis carreras es derecho y trabajé muchos años en derecho penal es si va a haber legislación penal en que la posibilidad de contagio de ese tipo de conductas va a ser penalizada va a haber una carga punitiva que va a coactar la libertad de tránsito la libertad personal de esas personas que están incumpliendo y si tiene que suceder si estás en una área de trabajo donde tienes que llevar protocolos básicos y la empresa te los está dando y usted los incumple y contagias a alguien puede haber sanciones penales va a haber legislación sobre eso lo estoy diciendo y si no los contagias también podrían haber multas lo que llamamos contravenciones pero deben de haber si la gente no hace caso por las buenas tiene que hacer caso por las malas sobre todo si la vida humana está en riesgo cada industria cada empresa deberán de definir los protocolos y decirle al estado cuáles son los protocolos específicos referenciados recomendados para la industria en que están una cosa son empresas de servicios otras empresas de productos cada una es diferente unas trabajan al aire libre otras trabajan confinados unas pueden trabajar en la madrugada otras no pueden trabajar en la madrugada entonces hay que buscar la forma de cómo hacerse por ejemplo en la industria era una ética donde yo he tenido relación cómo decirle a ocho muchachos que tienen que entrar a trabajar dentro de la aeronave que no entren a trabajar o sea por Dios qué va a pasar con el aeromán si viene no está sucediendo pero viene una no hablamos de aeromán de cualquier industria de esa naturaleza en otro país y le dicen no es que no pueden entrar ocho personas al avión ay qué complicado entonces qué debería pasar ahí decirle no pueden entrar con mascarilla KN95 KN95 o quirúrgica con protector facial con guantes de lácteos o guantes de nitrilo incluso ahora hay unos guantes de nylon de algodón que tienen nylon y sobre el nylon hay nitrilo o sea la industria también se está reinventando o sea pero se les tiene que dar incluso algunos con trajes de bioseguridad desechables que valen dos dólares tres dólares ¿verdad? entonces hay que ir determinando esos niveles a través de la de cada uno de los sectores la 23 y 24 mi buen amigo estamos terminando terminamos en 10 minutos 23 por favor voy más rápido tenemos 10 minutos ¿está cargando? ¿está cargando? gracias gracias ingeniero esta para mí también es determinante yo la dejé para el final porque quiero que quede ojalá impregnada en la conciencia de cada uno de nosotros yo no sé cuántos de ustedes ingenieros ingenieras profesionales estudiantes público en general tiene alguna algún miembro de su familia que trabaja en una microempresa o que es dueño de una microempresa que está en la economía informal o que tiene un empleo doméstico yo quiero poner un ejemplo de una situación que se dio en mi país hace 6 años Costa Rica fue el mundial Costa Rica la selección de fútbol de Costa Rica fue el mundial de Brasil 2014 y el entrenador de aquel momento el señor Pinto dice en algunas publicaciones de los periódicos y me lo comentó una periodista que estuvo ahí cuando llegó a un hotel en plena campaña Costa Rica le estaba viendo fantástico en el mundial llegaron a un hotel en Brasil en una ciudad donde iban a jugar el señor entrenador fue al salón donde iban a almorzar el equipo a desayunar a cenar etcétera y él pedía dentro del protocolo de que la mesa estuviera acomodada de cierta forma los cubiertos los platos los vasos etcétera y por alguna razón los meseros del hotel brasileños que trabajaban allí pues la acomodaron de forma distinta desde la perspectiva digamos de nuestra naturaleza latina pues es tan fácil como decirle uy no mira mira yo prefiero que me lo coloques aquí a la derecha de esto a la izquierda de esto al frente de esto y se acabó pues este entrenador una persona muy famosa y muy exitosa empezó como habla como habla portugués empezó a pegarles cuatro gritos a los a los meseros brasileños frente a sus jugadores de la selección de Costa Rica lo que él olvidó que de esos 24 jugadores de la selección de Costa Rica el 80% de esos jugadores de la selección exitosa del mundial Brasil 14 prácticamente todos sus mamás eran o amas de casa o eran empleadas domésticas por supuesto cuando un jugador de estos ve a este señor pegándole gritos a gente que estaba trabajando sirviendo mesas se sintieron impactados sintiendo lo mismo se lo haría mi mamá lo mismo se lo haría mi papá ¿qué quiero decir con esto? el servicio más humilde y más sencillo de una economía hay momentos se convierte en el más importante por ejemplo el empleo doméstico por ejemplo la economía informal gente como nosotros que posiblemente tenemos algunas capacidades económicas distintas a otras yo compraba mis verduras y mis frutas porque eran de mejor calidad a una señora que estaba a la par de un supermercado bajo una tiendita o sea tiendita me refiero bajo un toldo era mejor calidad y más barato que lo que vendían en esa gran cadena de supermercado que hay en El Salvador esa señora mueve esa señora movía una cantidad importante de clientes y además su trato era personalizado ya ella te hablaba de una forma intuitiva porque ella te conocía y además te conocía hasta el nombre y hablemos de las microempresas o hablemos de que posiblemente algunos de ustedes ya tienen un emprendimiento en este país yo estoy seguro que las microempresas economía informal empleo doméstico representan posiblemente del 60 al 70% de la economía mixto a estas empresas hay que rescatarlas a estas empresas hay que ayudarlas y por supuesto que el Estado hablo como un aparato conjunto poder judicial poder legislativo y poder ejecutivo deben de deben de generar una intensa campaña de comunicación hay que enseñarle a estos microempresarios a esta gente de economía informal cuáles deben de ser los protocolos se dice aquí campañas de comunicación por televisión por radio por mensajes telefónicos por whatsapp por mensajes de texto de cualquier forma para generar una conciencia social lo que nosotros llamábamos hace 35 o 40 años cuando yo estaba en la universidad 35 años cuando estaba en la universidad de que se hablaba del contrato social se habló de eso por Hobbes Montesquieu etcétera muchas personas hablaron de eso que son esos convencionalismos sociales que nos permiten la convivencia pacífica que obviamente un criminal no respeta los convencionalismos sociales o una persona además las costumbres no los respeta ahora hay nuevas costumbres ahora no nos podemos dar la mano ahora no nos podemos abrazar ahora no te puedo felicitar ahora no se puede celebrar un gol de la selecta o de la selección de Costa Rica no se celebra cada uno a dos metros de distancia ya no es lo mismo la aplicación de la medicina en mi país se está hablando hace muchísimos años 25 o 30 años de importancia de las medidas de lavarse las manos fue 10 años antes de que hubiera un brote de 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 una enfermedad digestiva que hubo en toda Centroamérica el cólera el uso de las mascarillas indispensable cómo se usan las mascarillas qué tipo de mascarillas el estado está haciendo muy bien en regular los precios de esos insumos desde el primer momento el señor presidente Bukele reguló los precios de esos insumos son cosas que yo felicito al señor presidente lo hizo muy bien por qué porque en situaciones de crisis hay malos empresarios que quieren sacar provecho buscar las nuevas tecnologías para evitar aglomeraciones eso es absolutamente indispensable tener los protocolos claros cada persona tiene que tener los protocolos claros habrán protocolos especiales para el manejo de algunos productos y es lo que yo les decía hace un rato de que en alguna por ejemplo en alguna industria como la industria de hotelería o la panadería deben haber certificaciones que establezcan cuáles son los manejos claros de los productos cuáles deben ser los protocolos y que ese protocolo está certificado con un tema de sanitización debe haber un acompañamiento masivo y constante a través de diferentes modelos de tecnología estaba escuchando que en este momento hay posiblemente cuatro mil millones de teléfonos celulares en el mundo es lo que leí un artículo de una revista de Londres yo dudo creo que hay más porque muchas personas tenemos uno o dos celulares alguna gente no la tendrá pero al menos tienen un teléfono celular a través de estos mecanismos hay que ayudar concientizar reeducar y guiar a las microempresas a la economía informal y al servicio doméstico que son determinantes en nuestra economía todos estoy seguro que estas 160 personas que están conectadas estoy seguro que todos tenemos un miembro que está en esa economía de nuestras familias siguiente ingeniero la la 20 por favor está cargando monitoreo monitoreo y control formal está cargando ok el tema de ser monitoreados y un control formal no va a desaparecer debe haber un monitoreo constante el COVID-19 llegó para quedarse y pidámosle y pidámosle a Dios todopoderoso para los que somos creyentes en un padre un hijo y un espíritu santo de que este virus no tenga mutaciones terribles porque serán tratamientos distintos que no están inventados todavía no está inventado para el primero y no sé si cuándo estarán inventados para los siguientes porque dependiendo también de las enfermedades crónicas que tengan o tengamos algunos pueden haber manifestaciones distintas tendremos que vivir con estos convencionalismos sociales a los que nos hemos acostumbrado en los últimos cuatro meses mi familia en Costa Rica no tengo pensado verlos hasta dentro año y medio tal vez mis hijos que iban por una universidad fuera del país descartado esa posibilidad está descartada no existe esa posibilidad saben que van a estudiar desde acá y a través de eLearn lo van a hacer a través de tecnologías de esa naturaleza entonces el tema del monitoreo y control formal deben de haber publicación de protocolos para la industria para la comunidad y los sistemas de apoyo campañas constantes de concientización y educación de la población autoridad para ejecutar cierres parciales y totales en el tema de autoridad para ejecutar cierres parciales y totales yo le pido a Dios no por este país sino por cualquier otro país que no haya autoritarismo y que el gobierno cierre industrias o restaurantes por temas que no sean criterios objetivos regulados por la ley no discrecionales pero también las empresas las industrias deben de respetar los protocolos no deben violar la ley es parte de un convencionismo social un monitoreo selectivo de centralización de exámenes chequeo selectivo de zonas e industrias y facilidades de alto riesgo por supuesto debe haber un monitoreo selectivo no lo mismo monitorear a personas de 70 y 80 años que monitorear a jóvenes de 10 a 20 de 20 a 30 evidentemente los niveles de monitoreo deben de ser más fuertes en unos sectores que en otros también ya no el estado debería estar en ese momento sí pero se deben descentralizar los exámenes pero también debe haber un control de precios y deben de regularse una propuesta que hizo el ministro de salud de Costa Rica junto con el presidente Alvarado a la organización mundial de la salud es que una vez que se inventara la vacuna si es que se inventa pidámosle a Dios debe ser de uso universal nadie va a ser dueño de esa tecnología para que todo el mundo tenga acceso a esa tecnología al menor precio posible chequeos selectivos obviamente por zonas industrias el ministerio de salud y sus instancias regionales deben de seguir chequeando el comportamiento en las áreas críticas sé que ahora hay algunos cordones sanitarios en San Salvador y en algunos lugares a esa gente hay que ayudarle si no pueden salir y no pueden entrar pues hay que ayudarlos o sea no puede faltar el agua no pueden faltar los alimentos no puede faltar la luz hay que buscar cómo ayudarles deben haber inspectores de otros ministerios o instancias de gobierno con capacidades suficientes para incorporarse a este apoyo a los protocolos de salud del seguro social de El Salvador es decir hay que recapacitar algunos miembros del estado de otras instancias que no tengan que ver con ciencias de la salud para que sean colaboradores por ejemplo policía por ejemplo soldados todas esas personas deberían en primera instancia tener una recapacitación para que puedan ser también un soporte para el sector salud salvadoreño aquí un tema que para mí es muy importante es verificación de cámaras del sector privado apoyo campaña de apoyo para crear concientización impulsar inversiones necesarias y compartir mejores prácticas las cámaras de este país en este momento está polarizado el país no voy a meterme en temas políticos electorales pero está polarizado pero me parece que las cámaras de este país conocen mejor que nadie obviamente autores y están divididas por sectores cámaras de exportadores cámaras de industrias cámaras de comercio whatever cámaras de empresas hoteleras turismo etcétera unidas en su gran mayoría por una sola cámara que es tengo entendido ANEP la Asociación Nacional de Empresas Privadas hay que trabajar cerca de esta cámara que representa pues prácticamente todo el sector empresarial ¿verdad? conociendo sus criterios y obviamente negociando con ellos y debe de considerarse una fiscalización ciudadana a través de medios tecnológicos con responsabilidad por denuncia por ejemplo si ustedes tienen un vecino o hay un empresario que está rompiendo todos los protocolos y prácticamente explotando sus trabajadores sin querer invertir en insumos para bajar costos pues obviamente ahí se está jugando con la vida de las personas es como darle a un niño de 5 años un revólver con una bala y que empiece a jugar con él va a suceder algo necesariamente va a suceder algo en un minuto o en una hora pero va a suceder algo entonces básicamente quise centrar esta explicación en cuál es el esquema de apertura que va a tener este país con base en un modelo aceptado por el gobierno central de El Salvador quiero darle las gracias especialmente a mi amigo a Miguel Ángel Chévez que es un facilitador un experto en esta área del sector empresarial una persona con grandes competencias que me ha ayudado muchísimo en la preparación de esta presentación por su alto conocimiento de la industria salvadoreña y por su compromiso también obviamente con el pueblo salvadoreño y por supuesto también darle las gracias a la universidad por darme esta posibilidad de compartir algunas ideas estas ideas que están aquí las que están impresas no provienen de mi autoría son expresamente realizadas por el Incae y aceptadas por el gobierno por eso es que hoy las he compartido pero especialmente la universidad me está dando esta posibilidad de compartir algunas ideas e intentar concientizar y ingenieros compañeros les pido por favor que tomen conciencia de la necesaria apertura que debe tener este país en su parte productiva económica porque sé que hay que cuidar a las personas pero también es indispensable no como se ha dicho en algún momento de que los ricos se hagan más ricos porque no hay que polarizar entre ricos y pobres es un tema este es un tema de economía mixta hay que abrir la economía lo más pronto posible porque la catástrofe permanente del sector empresarial y productor del país puede ser irremediable obviamente buscando siempre sobre todo proteger las vidas muchísimas gracias sé que hay algunos amigos míos desde Bolivia Panamá Costa Rica Guatemala México Estados Unidos esta charla le mando un saludo a mis compañeros de de holding y les doy las mayores bendiciones a todos ustedes y último consejo acérquense a Dios en este momento acérquenlo como su salvador y todas las cosas nos irán mejores muchas gracias y Dios los bendiga muy bien este agradeciendo los importantes aportes al Master Roy Chacon ¿verdad? de parte de la Universidad Gerardo Barrio por otro lado tenemos dígame por otro lado nuestro rector José Salvador Alvarenga le brinda un gran saludo fraterno Master este ingeniero Salvador Montegudo si le escuchamos le escuchamos hola ¿me escucha? hola ingeniero Montegudo ¿me copia? si hola 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 hay problemas de audio ¿nos escucha ahora Master? hola 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 ¿me escucha? hay problemas técnicos como comentaba ¿verdad? nuestro nuestro rector le da un saludo cordial al fraterno al Master José ¿verdad? don Roy Chacon por otro lado permítanme lo tengo en línea hola ¿me escucha? ¿me escucha ahora? ¿me escucha ahora? ¿me escucha ahora? ¿me escucho perfectamente? de acuerdo los agradecimientos de parte de la Universidad Gerardo Barrios por los importantes aportes ¿verdad? que nos ha brindado este día en esta ponencia muy importante también un gran saludo de nuestro rector José Salvador Alvarenga ¿verdad? un saludo fraterno para usted un gran amigo dice le voy a ir los saludos cordiales un saludo a mi amigo el señor rector Alvarenga un gran ser humano también comentarles a un breve paréntesis comentarles a todos los espectadores sobre la ponencia de la tarde riesgos de la pérdida de oportunidad en las unidades económicas por distintas amenazas el Master David Ortiz Soto ¿verdad? doctor en ingeniería civil por otro lado don Roy Chacon le brindan acá algunos mensajes de los espectadores Jenny Esquivel dice excelente ponencia gracias a la Universidad Gerardo Barrios y a don Roy Chacon por toda esta oportunidad ¿verdad? que le brindan a los estudiantes muchas gracias muy bien y pasaremos a algunas preguntas que tienen nuestros espectadores dice uno de los espectadores si el gobierno apertura la economía y si hubiera un brote peor de lo que se está viviendo en el país ¿cómo el gobierno lo podría controlar y si la empresa privada Salvador de nuevo se cortó empieza de nuevo muy bien si el gobierno apertura la economía y si hubiera un brote peor de lo que se está viviendo en el país ¿cómo el gobierno lo controlaría? ¿verdad? ¿y cómo la empresa privada podría ayudar económicamente? sí ese es el tema central de esto recordemos compañeras y compañeros no hay una fórmula probada todo se está haciendo por primera vez esta persona que hace este comentario tiene toda la razón le puedo asegurar que no hay nadie que tenga en este momento una respuesta clara sobre esto lo que le puedo decir es la economía hay que aperturarla por razones importantes de empleo de evitar que la pobreza siga creciendo pero como siempre se ha dicho y lo he indicado por lo menos en 30 ocasiones en estas dos horas con los controles sanitarios y debe ser en forma progresiva incluso desde el inicio yo hablé de que la apertura a una situación de normalidad debe darse en aproximadamente 700 días y eso es prácticamente dos años no puede darse una apertura espontánea virulenta en las primeras semanas no tiene que abrirse controladamente el señor presidente lo ha hecho de una forma asertiva en estas últimas meses semanas porque evidentemente no tenían la capacidad hospitalaria ningún país la tiene pero no tenían la capacidad hospitalaria de poder soportar grandes cantidades de contagio incluso decía en un twitter que publicó el señor presidente hace unos días de que hasta hace unas cuantas semanas atrás el salvador solo tenía en todo el país 100 camas de UCI de cuidados intensivos y que las cuales solo 30 estaban funcionando hace tres meses atrás por consiguiente si llegaban 31 personas en una situación delicada los médicos al igual que sucedió en Italia sucedió en España tenían que escoger quien vivía y quien moría y ahí hay protocolos que son privados de los gobiernos dirigidos a las autoridades sanitarias van a escoger al más joven o al mayor van a escogerlos por estrato socioeconómico sí o no por nacionalidad sí o no van a escoger a un costarricense que es residente en El Salvador versus un salvadoreño posiblemente yo como extranjero diría no creo que me escojan a mí de primero entonces sí hay que tener un cuidado debe ser progresivo debe ser paulatino y hay que tener muchísimo cuidado y aplicación constante de los protocolos de sanitización y especialmente de evitar contagios a través de insumos médicos pero no podría controlarlo el gobierno no podría controlarlo el gobierno si lo hace de una forma súbita de acuerdo también pregunta un joven ¿qué impacto económico existiría si las empresas invirtieran en robótica y maquinaria especializada como suplemento del ser humano en puestos de alto riesgo de contagio me encanta ese comentario esa pregunta porque es parte de lo que nosotros estamos promoviendo en nuestra industria en UNITEC o UNITEC como le dicen algunos la utilización de tecnologías emergentes en la aplicación de actividades diarias dentro de una de las charlas que yo di hace unos meses atrás que se los comenté a ustedes al inicio está la aplicación de drones que tienen lentes de altísima densidad de altísima capacidad para poder hacer examinación física de partes de aviones parte de lo que hace UNITEC es obviamente el tema también de la industria aeronáutica yo desde ese momento decía vaya por dios utilizar estos drones evitamos que el personal esté ahí sobre sobre la aeronave con el tiempo y esto y además hay lentes que tienen más capacidad visual que una persona pues en estos momentos es aquí lo dice la ponencia es la la utilización de robótica y otras tecnologías emergentes para aplicación de labores que hacen las personas en forma cotidiana pero aquí viene un tema que es una hay que tener cuidado muchas veces la robótica va a suplantar la labor física de las personas esto está sucediendo ya desde hace muchísimos años pero no podemos generar desempleo tampoco masivamente por la utilización de tecnologías porque el impacto social sería tan tremendo como el que estamos viviendo con el COVID voy a poner un ejemplo muy puntual y muy rápido yo antes estaba viendo una serie que se llama The Crown de Netflix que es la historia de la reina Isabel II de Inglaterra en la cual en los años 50 cuando ella se corona como reina de Inglaterra y de todo el Reino Unido para recibir una llamada llegaba y le recibía una operadora la operadora se la pasaba a un supervisor sobre todo cuando eran llamadas directamente a la reina ese supervisor se lo pasaba a otro supervisor y le iba escalando y eran 6 personas y al final había un señor octogenario un señor de 70 80 años que recibía el último mensaje esa es una llamada para la reina y él verificaba y él era el que conectaba a la reina y decía señora la está llamando su hermana Margarita la princesa Margarita ¿puede recibir la llamada? sí había un proceso de 6 personas hace 70 años atrás para que esa persona recibiera para que la reina recibiera la llamada ahora eso se hace en una fracción de segundo con obviamente con las consolas digitales que existen en este momento entonces ¿qué quiero decirles con esto? compañeros no podemos utilizar las tecnologías si van a impactar severamente en el desempleo tienen que ser un soporte esa es mi opinión por lo menos muy bien una última pregunta dice en el sector industrial el área de administratividad podría trabajar desde su casa o es indispensable que asista a la empresa ok mi forma de verlo es que el área administrativa que no sea de atención al público o atención a otros otros miembros de la empresa si no es esa puede hacerse desde la desde la desde la casa pero por ejemplo una una área administrativa clásica que es la que cada quincena les va a generar el pago a las a los trabajadores yo sé que en este país no todo el mundo y lo digo en una forma muy masiva no todo el mundo maneja una tarjeta de débito hay grandes sectores de la industria salvadoreña empresas que sus trabajadores les pagan cash y no les pagan a través de una tarjeta de débito entonces ¿qué pasa con esas personas? ¿van a seguir recibiendo su cash o van a recibir y recibiendo su giro de alguna forma? hay que ir cambiando esas 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 políticas o costumbres ¿qué pasa con las señoras informales? los señores que están vendiendo productos en las calles el sector informal pero bueno volviendo al tema de las empresas siempre y cuando existe la posibilidad de hacerlo masivamente debería la industria estar invirtiendo en tecnología pero ahí ya no solo hay que invertir de que esta persona debe tener internet un internet razonablemente bueno en su casa sino un dispositivo que sea útil también para que pueda trabajar ahí muchos de los call centers y aquí termino ingeniero muchos de los call centers no pueden mandar a sus 600 800 o 1200 por ejemplo Amazon en Costa Rica tiene 12 mil empleados en Costa Rica tendría que mandar a 12 mil computadoras a las casas y 12 mil casas deberían tener acceso a internet en Costa Rica bueno la gran mayoría lo tienen pero algunos no entonces las empresas tendrían que buscar la forma de cómo hacer ese tipo de inversión siempre y cuando sea posible no todas las cosas pueden suceder de forma inmediata pero vamos sobre eso es un cambio que no se va a detener el home office ya llegó y se va a quedar por siempre muchas gracias y Dios los bendiga gracias muy bien agradecerle su participación máster a través de la facultad de ingeniería y arquitectura otorga el presente diploma máster Roy Martín Chacón Sanabria por su participación como ponente en el primer congreso internacional virtual verdad de innovación de la industria diseño e infraestructura raíz del COVID-19 impacto y medidas a tomar en las empresas para enfrentar la crisis muchas gracias a todos los espectadores los invitamos para la tarde a la siguiente ponencia del máster doctor ingeniería civil Dios los bendiga gracias igual bendiciones gracias